gente las nike sb que van a estar saliendo en abril tienes que cacharlas se los digo las cinco que les voy a estar mencionando están bien duras y el precio reseller va a subir un montón en esas tenis sigan viendo el vídeo para que vean de lo que estoy hablando buenos días buenas tardes buenas noches que es la que hay corillo que habla ricky de nenskip vengo a anunciarle que cesar fernández fue el ganador de la rifa de la camiseta nike esta va a ser enviada el viernes gracias por el apoyo suscríbete dale like dale share comenten para que mis vídeos salgan a otro otra más persona hoy de lo que voy a estar hablando son de las nike sb que van a estar saliendo este mes de abril como yo había mencionado en mis vídeos anteriores las nike sb es la sirueta preferida de este servidor que está aquí son cinco tenis que van a salir en abril nike sb las cinco las voy a comprar una de ellas ya la tengo en mi inventario que las pueden conseguir en www.nenskip.com es en mi tienda mi gente entren ven caché en compren mis merch tengo camisas tengo hoodies tengo borras tengo medias de la primera tenis que vamos a estar hablando es la nike sb chicago jpeg ahora mismo es to be determined no se sabe la fecha exacta que va a salir pero sabemos que sale en abril esta tenis va a estar saliendo por en eeuu y en asia y la puedes conseguir en el sneaker app como todo chicago los colores de chicago blanco y rojo esta tenis deberías comprarla porque yo sé que en un par de meses esta tenis va a estar saliendo en un precio muy alto si tú eres reseller y de no serla pauso diario de verdad que está súper brava en mi opinión las nike sb son súper más cómodas que las jordan low de verdad se las recomiendo de nuevo digo el precio de resell de esta tenis va a ser sobre los 200 dólares estas segundas tenis que vamos a estar hablando son una de mis favoritas son las jtag sb celtics ahora mismo el equipo de los celtics de la nba ustedes saben que están 56 16 liderando la de la zona este de baloncesto el equipo yo diría mi opinión van a ser los que van a ganar el campeonato este año pero estamos hablando de las nike sb son color verde blanca y negra son los colores de los celtics esta tenis va a estar release en usa y en asia fecha exacta no tenemos sabemos que va a salir en abril esta tenis de seguro yo la voy a comprar y te puedo asegurar que esta tenis va a estar sobre 300 dólares cuando pase el tiempo esta tenis se las recomiendo antes de seguir el vídeo mi gente quiero recordarles que abrí mi tienda www.nenskic.com podrías conseguir mi merch tengo camisas tengo hoodies medias gorras tengo todas las tenis me pueden contactar por instagram nenskic también me pueden conseguir dm para cualquier información no olviden de suscribirse a este canal entren a la página y cualquier cosita me pueden tirar por dm y le tengo un 10% de descuento en su primera compra gracias por el apoyo y sigan viendo el vídeo mi gente bueno de la tercera tenis que voy a estar hablando son las nike sb big money saving esta tenis yo diría que van a estar sobre 500 dólares cuando pase el tiempo es un estilo diferente los colores son geniales súper cómodas si ven los gavetes son como un tipo soga esta va a estar feliz en la aplicación de sneaker apps de nuevo en eeuu en asia fecha exacta va a ser abril 17 mi gente traten de tener esta tenis en sus manos porque les digo si usted resele le puede salgar dinero y si quiere ponérsela de verdad que esto pega con todo los colores crema gris eso pega con todo de nuevo compren esta tenis yo se las recomiendo yo personalmente me las voy a comprar y la cuarta tenis es city of style nike sb esta tenis ya salió en algunas tiendas de skate shops en eeuu y en europa esta tenis va a ser difícil de conseguir si han visto más seguro van a ver este vídeo no saben que esa tenis ya salió porque todo lo que la voy a poder conseguir solamente por rifa o haciendo fila y hay pocas pocas cantidades de esta tenis como dije esta tenis va a estar un precio de return 115 dólares va a ser difícil comprarla y esta tenis va a subir el precio rápidamente yo personalmente voy a tratar de comprar esta tenis y me gustaría enseñársela en un próximo vídeo y la última tenis son las nike sb malachite green estas tenis ya salieron yo la pude conseguir en un skateboard shop todavía no han salido en la aplicación sneaker app yo creo que va a estar saliendo a final de este mes es una técnica ahora mismo el costo está en 190 pero su precio regular fueron 115 dólares como como todo una tenis que los colores favoritos míos están ahí presentes que son el azul y el gris lo puedes combinar con todo yo diría se las recomiendo y la tengo en la venta en la tienda www.nenskip.com la pueden conseguir ahora mismo la tengo a la venta de nuevo me pueden enviar por instagram y yo estaré enviando un cupón de 10% en su primera compra gracias por el apoyo mi gente nos vemos pronto con esto concluyo el vídeo gracias por el apoyo que le están dando al canal comenten por favor déjenme saber cuál de estas cinco tenis que le mencioné ahora mismo le gusta más estará haciendo otra rifa pronto en mis próximos vídeos suscríbete al canal dale like dale share comentan bueno o malo lo que sea pero gracias por estar aquí viendo este vídeo apoyándome se les quiere nos vemos corrido hasta la próxima suscríbete al canal